Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Miranda, soy colaboradora de Cher and K y nos vemos en un vídeo más, ahora festejando las fiestas decembrinas haciendo una rica paleta magnum de RKT o Rice Krispies para mostrar una forma diferente de hacer un postre para todos los pequeños de la casa, espero les guste, comenzamos para nuestro proyecto de la paleta magnum vamos a ocupar RKT, un rodillo, nuestro molde de moño podemos utilizar también este tipo de moldes, pinceles lengua de gato, un cepillito como que estos son para tallar tenis a veces, vamos a ver cómo se utiliza en repostería color premium, color rojo, cereza, verde olivo, color piel, diamantina, make up, color golden, rosa flamingo en matizador en polvo, puede ser matizombra también, café chocolate, pegamento comestible, endurecedor de fondant, fondant y nuestros paletas magnum, estas también las vende Chery, las vende en tres piezas nada más que yo las recorté, comenzamos. Lo primero que vamos a ocupar es nuestro RKT, voy a tomar una porción, estas paletas son muy originales en las mesas de dulces, es un cereal con bombón, pero Chery ya te las vende así ya realizado, porque luego por tiempos o por pedidos no podemos estarlas realizando, entonces voy a presionar bien y aquí es donde utilizo una batelenguas pequeño, voy a introducirla, listo, esto nos va a dar la distancia, presiono, lo reservo, por otro lado voy a tomar un pedacito para ir midiendo o calzando mi botita. para sacar mi paleta, nada más lo único que voy a hacer es presionar y el palito lo voy a expulsar hacia arriba, listo, aquí ya tenemos la magnum, ahora vamos a ir calzando otro pedacito, listo, esto era nuestro Rice Krispy o RKT y nada más lo único que voy a hacer es incorporarlo, listo, ya que incorporamos este, vamos a presionarlo bien, todo a proporción de la botita. Para la siguiente parte voy a tomar igual otro pedacito más pequeño, tiene que ser un poquito más chiquito porque es nuestra cabecita y vamos a comprimirlo sin presionar tanto para que no se deshaga nuestro cereal. Ahí vamos viendo y vamos a utilizar un palillo, esos si van por seguridad porque luego van para los niños, hay que indicarle a nuestros comensales o a las maestras que lleva un palito, se puede hacer directo también, pero es aquí para darle un poquito más de fuerza. Ok, ahí está, tenemos la cabecita, si tiene que resaltar un poquito más porque le va a dar volumen el fondant también y vamos a hacer un triangulito para el gorro. Ok, aquí tenemos otro pedacito, vamos a presionar, se va a desmoronar muy poquito, no importa y vamos a ir calzándolo. Ahora, en este caso quiero que tenga una curvatura en la parte izquierda de mi paleta. Si se fijan es muy fácil de manipular, ahí está, entonces nada más presiono. Listo. Ok, aquí está mi paleta de RKT, si se fijan no se cae, no es un peso completamente así muy pesado, se sostiene en el palito. Aquí hay de dos, puedo alisarlo para que no se vean las curvaturas con fondant directamente un poquito más grueso. Puedo ponerle ganache, una ganache por encimita y así como en los pasteles darle como un emparejimiento, que sería algo así como tapar los orificios. O puedo ponerle choco clay igual de cherry, que es chocolate plástico y empezarlo a alisar. En este caso lo vamos a hacer directo así. En el siguiente punto vamos a pigmentar color rojo cereza de la marca premium, verde olivo, café, color piel y blanco. ¿Qué cantidades? 100 gramos, vamos a utilizar menos. Y todos estos 30, 20 gramos. Recuerden que los colores que no vamos a ocupar ahorita, vamos a ponerlos en una bolsita. Con la ayuda de mi rodillo voy a extender. Estos colores se van pigmentando más, tanto si los ocupan royal, fondant, conforme pasa el tiempo. Son brillosos y no amargan. Recuerden que es la gama premium. Ok. ¿Cuánto de grosor? Yo creo que unos 3 milímetros. Porque también no queremos que esté muy dulce. Estamos usando el fondant de frutos rojos. Recuerden que lo que vamos a hacer aquí es no ponerle una base o una ganache. Y vamos a hacer nuestro primer corte. Ok. Y extendimos. Vamos a hacer un corte recto. Reservamos. Vamos a colocar tanto pegamento comestible, pero primero calzamos. Ahí está. Colocamos sobre un godet, tantito pegamento. Y vamos a aplicar muy poquito sobre toda la base. Ya que colocamos el pegamento, posteriormente vamos a poner la capa. No estoy cubriendo hasta la parte de atrás porque no le veo el caso, pero si quieren hacerlo ustedes se puede hacer. Entonces aquí vamos adheriendo sin marcar tanto, por eso le dejamos un poquito más de grosor. Entonces todo el excedente voy a hacer un corte a 40 grados, como si fuera la orilla de mi pastel de fondant. Si yo lo hago recto, queda pasar, se queda así. Entonces si yo le doy una angulación pequeña, mi corte va a ser así para que quede inclinado y yo pueda meter mi fondo. Ya que tenemos así cubierto, se fijan la parte de atrás no estoy cubriendo. Aquí no importa tanto porque vamos a cubrirla con fondant. Entonces vamos ahora con la carita. Siempre procuren que sus manos estén limpias o tener un pañuelo o una toallita para quitarse el excedente de rojo. Entonces vamos a extender igual el color piel. Al igual que la botita hacemos un cortecito y vamos calzándolo. Aquí me falta mucho. Podemos medirlo. Es como un dedo aproximadamente. Lo recortamos. Recuerden que todo tiene pegamento. Y lo colocamos. Vamos a cortar el excedente también con nuestro, con nuestra esteca. O si no, también podemos usar estos modeladores. O estecas para modelar. Entonces aquí si se fijan esta noble fondant. Que voy a presionar. Para ir haciendo una unión. Puedo levantar. Y puedo jalar así como si peinara. Si se fijan no se está marcando. Aquí arriba no le veo la necesidad. Y vamos a cubrir la parte roja que nos hace falta. Pero antes de pasar al arrojo. Vamos a hacer de una vez las manitas. Para las manitas. Para las manitas voy a ocupar la mitad de mi bolita. Y voy a colocarle una pizca de endurecedor. Esto me va a dar un poco de firmeza. Ya que mi fondant es muy noble. No es nada. Es una pizquita. Y vamos a mezclarlo bien. Voy a empezar de una pequeña bolita. De aquí voy a hacer otras dos bolitas. Una la voy a colocar aquí. La otra la voy a colocar acá. Listo. Así me gusta. Ahora. Tengo una bolita. Que voy a partir con la parte frontal de mi mano. Voy a hacer una gotita. Algo así. Listo. Ok. Voy a hacer lo mismo. Con la otra parte. Esto si tiene una báscula gramera. Es mucho mejor. Porque ya si se. Se. Basan en pesos. Ok. Ahí esta. Tengo la primera manita. Con ayuda de unas tijeras. Vamos a empezar a hacer un corte. Ok. Aquí tengo. Esto es como una regla fundamental para empezar a modelar manitas. Estas. Voy a hacer un corte. En diagonal. Y luego voy a hacer como si marcara un uno. Espero se haya visto bien. Voy a regarrar. Un modelador. De silicón. Todo el material que estoy ocupando. Todo lo encuentran en cherry. Directamente. Con mi mano. Y voy a hacer presión. En la punta. Ahí esta. Aquí bajo la punta que me dejo. Y voy a hacer. Una curvatura. Arizo. O tallo. Para que no se vea. Espero que se vea en la cámara. Para quitarle lo del corte. Ahí esta. Listo. Y empiezo a calzar de nuevo mi bracito. Voy a hacer lo mismo con esta mano. Más que ahora invertido. Porque es la mano derecha y la izquierda. Que hago. Un corte en diagonal. Y luego un corte recto. Un uno invertido. Está ahí. Con mi esteca. Voy a meter el excedente. Voy a aplastar el dedito. Con mis dos dedos. Presiono. Y voy bajando. Esto que es. Si se fijan. Aquí tenemos más grueso. Delgado los dedos. Entonces estamos haciendo. Un uno. Grueso. Delgado en los dedos. Así. Ahorita le vamos a quitar. Obviamente. El excedente. Pero ya quiero que mis manos. Vayan tomando un poquito de firmeza. Con el endurecedor. En lo que yo continúo. Forrando mi. Paleta magnum. Entonces. Ahí estamos. Calzamos las dos manitas. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Reservamos. Y guardamos. En bolsa de plástico. Hasta ahí vamos bien. Mismo. Procedimiento. Voy a. Voy a. Colocar. Aquí. Me va a sobrar. Una pestaña. Que es. La que yo necesito. Para que termine. Mi. Corro. Entonces. Eso está súper bien. Necesito. Ya la punta. Para que ahí. Cuelgue. Mi. Pompón. Listo. Ya que está así. Vamos a empezar. Con lo que es. El maquillaje. Yo les digo. Que pongan. Una servitualla. Un papel. Algo. Empezamos. Con los detalles. Normalmente. Cuando tenemos. Un gorro. Así. Tenemos. Marcado. Un doblez. Que vamos a hacer. Nada más. Vamos a jalar. Y. Marcamos. Uno. O también. De arriba. Hacia abajo. Marcamos. El otro. Para que sea. El doblez. Del gorro. De igual forma. Vamos a hacerlo. Aquí. La punta. Fina. Hacia abajo. Presionamos. Y jalamos. Uno. Dos. Dos. Es como. Una. V. La punta. Fina. Es la que. Entra. Y sale. Para que. Me haga. Una. Finura. La parte. De abajo. Voy a pasar. Y voy a. Recargar. Lo que. Sería. El. Taloncito. De mi. Botita. Es. Solamente. Una. Línea. Óvalo. Por eso. También. Les digo. Que. Hay. Que. Dejar. Un poquito. De grosor. Con. El. Fondan. Hasta. Ahí. Vamos. Bien. Ahora. Vamos. A. Vamos. A. Usar. Color. Golden. Vamos. A. Tener. Un. A. Y. Siempre. Cargamos. Descargamos. Y. Vamos. A. Dar. Toquecitos. Descargamos. Y. Aún. Así. Está. Pintando. Mucho. Toquecitos. Toquecitos. Descargo. Más. Y. Cepillo. Hacia. Abajo. No. Importa. Que. Me. Pase. Ahorita. Porque. A. Final. De. Va a. Ser. Como. Apiñonadito. Lo. Hacemos. En. Todo. Que. Es. El. 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 redonda como ustedes gusten listo siguiente paso voy a colocar pegamento a todo lo que es el contorno del gorro y voy a colocar pegamento a todo el contorno de la botita ok aquí si se fijan no necesito presionar directamente se adhiere levanto las orejitas y coloco listo vamos a recortar el pelo de la nina en este caso yo lo quiero un poquito largo aquí está bien para poderlo matizar con mucho cuidado el bombonete de igual forma le voy a colocar pegamento pero está en la parte de arriba y aquí en el costado entonces listo siguiente paso chicas vamos a poner las manitas vamos a usar unas tijeras igual ya que tengo así mis manitas y están un poquito duras voy a hacer un corte en diagonal esto quiere decir que me deja más delgado esta parte porque quiero que se vea agarrado lo más natural que ustedes hagan su trabajo va a ser la diferencia de todo su mercado entonces aquí igual diagonal quitamos el excedente y aplastamos colocó un poquito de pegamento a las dos manos y voy a colocar las manitas a esto se les pueden marcar los deditos claro que sí y ahí parte ustedes su imaginación ahí está ahora el cabellito ya que tengo todo lo demás esto se puede hacer matizado quise hacer este el cabellito después de matizarlo para que vean que también se puede hacerlo de la diamantina y todo entonces aquí voy a pegarlo y hasta aquí quiero que llegue entonces aquí con la ayuda de unas tijeritas voy a hacer un corte parejito o sea no me hagan esto parejito que quiere decir de un solo tajo si ustedes me hacen esto lógicamente me va a hacer pestañas y eso es lo que no queremos queremos un trabajo limpio no que se vean los cortes que hacemos entonces hacemos lo mismo de la otra parte del cabellito vamos pegando y yo les dije el largo ustedes lo ven vamos haciéndolo así y yo lo quiero hasta aquí hacemos igual forma un corte listo voy a utilizar el café chocolate cargo descargo una servitoya y cepillo tomo otro poco recuerden que el cepillarlo así me va a hacer que se en las hendiduras que yo tengo de mis cortes tenemos dos bolitas pequeñas esto es por si ustedes le quieren poner orejitas lo más lo único que vamos a ver es con la esteca vamos a presionar y vamos a hacer las puntiagudas listo una otra bolita presiono y jalo eso me va a hacer como un triángulo entonces donde estaba fino voy a presionarla y listo y listo nos queda ahora ya que está así si se llega a deformar nada más con esta parte si las quiero más gruesas más delgadas y le voy a poner una aquí y otra acá antes de colocarlas ya saben hay que darle un poco de toque estamos usando los make up solamente es un poquito y las pegamos así es como quedan nuestras orejitas ahora para las mejillas me encanta a mí lo que es el rosa flamingo lo único que voy a hacer es las chapitas voy a tomar muy poquito si yo le pongo esto directo me va a quedar muy muy cargado recuerden descargar tantito en su mano en su brazo y dan pequeños toquecitos en nariz y en las dos mejillas a los ojos vamos a usar dos productos bueno el mismo producto en diferente color el brush pen cookies que me encanta porque ahora que está muy de moda el lettering puedo hacer una línea delgada a gruesa entonces vamos a hacerle ojos de unicornio y vamos a sacar tres pestañas estaría uno hacemos el otro listo listo ahora con el blanco si blanco vamos a hacerle unas pequeñas luces como se le hacen por ejemplo al gorro vamos a hacer una gota que empezamos así a delgado y puntito si se fijan que bonito pinto ahora de este lado hacemos o dibujamos una línea primero y de ahí vamos de grueso a delgado espero se note y un puntito ok ya va tomando más forma nuestra paleta ahora quiero darle un brillo a esta paleta vamos a usar el cake gloss el cake gloss me encanta porque es un brillo para fondant si seca tarda como más o menos media hora recuerden también no hacer capas muy gruesas entonces colocamos en un godet directo este es directo y es una capa muy delgada muy muy delgada estoy usando un pincel lengua de gato y empiezo pinceladas largas no toco lo blanco porque lo voy a jalar recuerden que este nada más lo paso si se fijan va tomando más brillo ahorita que el fondant está en su apogeo en lo brilloso de la misma pincelada de arriba lo estoy jalando para abajo ya que vea que no tengo empiezo de nuevo empieza a verse brillosa me encanta incluso le podemos dar toques de diamantina roja o podemos dejarlo así vamos a cubrirlo todo y ya que aplicamos nuestro key gloss lo puedo dejar así o le puedo poner diamantina le puedo hacer lo que ustedes quieran voy a hacerla a un costado está quedando hermosa vamos con el color verde y vamos a sacar un moño en este caso yo quiero este moño puede ser también con sus listones voy a hacerla acá voy a colocar la mitad de mi fondant no estoy usando ni fécula ni nada voy a presionar y arrastro para quitar el excedente ok presiono y arrastro estos moldes me encantan porque soportan temperaturas altas y temperaturas bajas que quiere decir esto puedo hacer caramelo y somal y puedo hacer también aquí lo que son chocolates lo que ustedes quieran listo con el mismo fondant yo quito el excedente como lo saco ya que quite todas las rebabitas que tiene lo único que voy a hacer es presionarlo y sale completamente mi moña recuerden que esto tiene endurecedor para darle fuerza todo es la misma forma para todos los todos los así moldes de silicón ahora que vamos a hacer puedo cubrirlo de kilos puedo cubrirlo de pegamento para fondant en este caso voy a borrar el pegamento para fondant y voy a darle una capa delgadita a todo mi moño voy a utilizar la dimantina verde navidad vuelvo a tomar el pincel y dejo caer ustedes van a ver como se adhiere y como empieza el brillo intenso ya que está así también mi que los está un poco húmedo con ese mismo voy a hacer a colocarlo aquí entonces nada más presiono con mucho cuidado y ahí está ok entonces aquí está ya una con el brillo en fondant y tenemos uno con mucha diamantina incluso le di más luz acá y espero les haya gustado nuestro proyecto de día de hoy vimos dos opciones si se fijan se ven muy coloridas con diamantina o nada más el brillo recuerden que todos los productos que utilicé los encuentran directamente en la página de cherry mi nombre es andy miranda fue un gusto estar con ustedes hoy espero que lo hagan y lo manden a la página nos vemos en el próximo video bye bye